Estás escuchando Buena Nota Radio. ¡Pinche moto! Y pues claro... ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a Radio Cósmica. Su podcast de cabecera, chicos. Como ya saben yo, yo soy Alex Azul. Y pues me da mucho gusto estar esta noche. Como en todos los programas siempre me acompaña la única, la mera mera, la inigualable, el extraterrestre más genial, la única alienígena de este planeta, mi mejor amiga, la mera mera caguamera, ella es... ¡La beca! ¡Qué carnal! Antes que nada, buenas noches. ¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado mucho el capítulo anterior. Un aplauso, un aplauso. ¡Bravo! Atravesando el cosmos. Rompiendo barreras. Abrochen sus cinturones. ¡Despegamos! Bienvenido a Radio Cósmica. Güey, ya después de las 10 de la noche no respondo mensajes. No me busquen, please. Ok. ¿En qué momento me estoy convenciendo en Mini Azul? No sé, güey, está bien horrible. No, está chida, está chida. ¿Pedazol? Está chido. Yo me sentí más morado o algo así. Sí, ¿no? No sé. ¿Tú crees que las personas tengan colores? Sí, claro. Tú sí eres azul. Yo soy morado. Yo he visto personas, por ejemplo, yo a Sam la veo como naranja amarillita. Sí. O rojo. Yo a Sam la veo rosa, así, 100% rosa. Ajá. Tengo un amigo que se llama Pablo, que también. Fíjate que a Abby la veo amarilla. Yo a Demi lo veo amarillo también. ¿Sí? Como felicidad, no sé. Ajá, como que radio es una onda. Ajá, le agarraron. Pero fíjate, es muy curioso porque mi sobrino, uno de mis sobrinos, íbamos en la carretera y le dio un suspiro así como... Ah, huele a amarillo. ¿Y todos? Carnal, ¿estás chido? Sí. Pasamos y de repente... Ah, huele a verde. Ok, tiene algo que ver tal vez con que el pasto es verde. Yo siento que los colores los asocias más con lo que ven tus ojos, ¿no? Por ejemplo, no sé, las piñas, los mangos, todo eso. El amarillo me llega un olor como fresco. ¿Sí? Como dulce, fresco, así. Como cítrico, ¿no? Ajá, ándale, algo así. De la playita, ¿no? Sí, 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 y naranja me llega como un olor así como más pasivo. ¿Como un otoño? Ándale, como un chocolatito, cafecito, no sé, o sea, raro. Un chocolatito de muertos, ¿no? Ajá, el azul me llega como a mora. A depresión, ¿no? No, como a... o me llega un olor como a mora. O sea, como a azul, como a... no sé, como a fuerte. Morado igual me llega como a uva. Pero todo esto, pues, es porque yo creo que lo asocio más con lo que mi vista está viendo, ¿no? ¿Quién sabe? Fíjate que hay casos donde, creo que se llama kinestesia, donde pueden... hay ciertas personas que tienen este poder de oler colores y escuchar sabores. Y tienen como los sentidos ahí medio raros, ajá, distorsionados. Y pues es una enfermedad mental que, bueno, no sé, ya ha pasado mucho tiempo que hemos hablado de enfermedades mentales, de parejas, de depresión. De olores. De olores, de echarle ganas. De moronga de mosquitos. Moronga de mosquitos, ¿no? Vámonos hasta Chalma, a Caracas, Venezuela. Regalamos playeras. Dios mío. Todo esto ha pasado, ¿en cuánto tiempo? ¿En un año? Es un año donde yo creo que hemos tenido más que vivencias, historias. O sea, porque sí, me ha pasado mucho esto de que tengo más historias. Tengo muchas historias, ¿no? Soy la beca que todo le pasa. Siempre es como de que, me lo han dicho muchas personas, de que, bro, todo te pasa. Y es como, ¿sí? O sea, no sé si piensas que estoy mintiendo, pero todo me pasa. Pero también siento que ese todo me pasa es porque le estoy poniendo atención a las cosas que me están sucediendo. A lo mejor a una persona que está al lado de mí le sucedió lo mismo, pero no le puso atención, entonces a ella no le pasa nada. Pero yo sí le puse atención, entonces todo me pasa. Sí. ¿Crees que sea parte del miedo, del susto? Yo creo que es más de la atención. O sea, ya cuando despiertas un poco tu conciencia, lamentablemente, por un susto o alguna de esas cosas, tienes más esta onda de estar alerta para que no te lastimen. O sea, por ejemplo, yo que ando en la bicicleta mucho, tengo este don, tengo esta habilidad ya desarrollada de que puedo identificar cuando un carro va a dar vueltas indireccionales, cuando sé que traigo a alguien muy cerca. Cuando siento la energía, la vibra de que algo no está chido y me pasa mucho. O sea, digo, esto ya me pasaba antes, pero siento que después de que despertó mi conciencia me comencé a sentir un poco así. Más que todo le pasa a Beca, siento que sí es como que Beca le pone atención a todo lo que le sucede. Sí, ¿no? Cambiamos el significado, la perspectiva y las vivencias y eso pasa con Radio Cósmica. Entonces siento que con Radio Cósmica nosotros somos dos tipos sentados casi a esta hora, ¿no? Que es noche, 7, 8 de la noche, fumando cigarros, platicando con el celular en la mano y es como para la perspectiva de la persona de enfrente es como estos vatos que andan, ¿no? Y para nuestra perspectiva es como que estamos enfocándonos en que tu energía o todos los carros que pasan o todo lo que está sucediendo alrededor no nos afecte para que grabemos. Y ¿sabes qué? Esto ha pasado durante un año. Hemos estado un año sentados no en el mismo lugar, pero haciendo lo mismo. Es increíble, ¿no? O sea, realmente un aniversario se avecina. Este mes, este mes nace Radio Cósmica ya como algo tangible, ya como algo salido de, pues, de la cabeza de esa expedición que hicimos a Chapultepec. De repente me doy cuenta que de una caminata en Chapultepec nacen... Crónicas de Bic. Y nos aventamos, oye, la locura, ¿eh? En este afán de encontrar respuestas sobre lo paranormal, se nos ocurrió lanzarnos hasta Coyoacán, que déjame decirte que no fue un viaje nada sencillo. O sea, nos aventamos cerca de 59 kilómetros, ida y vuelta. Nos fuimos, yo recuerdo, nos fuimos 2 de la tarde, un poquito antes, terminamos llegando aquí a las 11 de la noche. Y fue, vamos al Callejón del Aguacate y vamos a hacer un video y vamos a grabar ahí. Y vamos a comer churros rellenos. Obviamente, ¿no? Es que no puedes ir a Coyoacán sin comer churros rellenos y chingarte un cafecito, ¿no? Un chocolatito, los chocolatitos con churro quedan chidos. Pero sí, hace ya, suena raro, ¿no? Decirlo hace un año. Digo, ustedes nos conocen aquí en Buena Nota Radio, porque pues en marzo empezamos aquí todos los miércoles a las 10 de la noche. Después la banda le empezó a decir, oigan, queremos más, queremos más. Y dijeron, vámonos a los sábados, ¿no? A las 2 de la tarde. Que sí, o sea, si tú nos has estado siguiendo durante toda esta trayectoria, te vas a dar cuenta que han cambiado muchas cosas. Sin embargo, la esencia de Radio Cósmica sigue ahí. Sigue sentándote aquí en la misma banqueta con nosotros, en esta nave espacial, para platicar de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de lo que creemos y de lo que esperamos, ¿no? Porque muchas veces el mismo Radio Cósmica nos ha llevado a no tener ni una expectativa y de la nada aparecer en un conversatorio. Y de la nada pegarle a la radio. Y de la nada estar pensando en que vamos a grabar un disco, en que vamos a hacer unas playeras, en que vamos a hacer un mundo de cosas. Y todo es gracias a ti que me estás escuchando. Y aparte de lo chido es que yo siento que todo siempre despega en el amor, ¿no? O sea, incluso nosotros, cuando nos rompen el corazón, el hecho de que te rompan el corazón influye y afecta a todas tus emociones. No importa si estás chido en el trabajo, con tu familia, con tus amigos o estás haciendo cosas chidas, si te rompen el corazón vas a estar mal en todo, ¿no? Es como la canción de los cafras que dice, si el amor se cae, todo alrededor se cae. Y básicamente eso pasó con Radio Cósmica. Gracias al programa que hicimos de 14 de febrero, el lado oscuro del 14 de febrero, pudimos saltar a Buena Nota Radio. Y de ahí se nos vinieron cosas increíbles y empezamos a agarrarle más fuerza, a tener cosas más chidas. Después salió Becalizando y Azulizando. Después salieron las entrevistas en vivo. Después salió de, bro, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y aquí estamos. Un año. Un año se dice fácil. Un año se dice cortito, pero cuando realmente volteas hacia atrás y ves esos 365 días que ya pasaron, es, híjole, ¿qué hice en esas 52 semanas, no? ¿Qué hice en esos 12 meses? ¿Me caí? ¿Cuántas veces me caí? ¿Cómo me caí? ¿Qué aprendí? ¿Qué tuve? ¿Qué obtuve? Es increíble y me encanta, me encanta celebrar el primer año de Radio Cósmica al lado de mi mejor amiga, obviamente, de Bequita, porque sin ella el programa no podría hacerse. Porque déjame decirte que sí, le das un toque bien chingo en este programa y todos los que nos escuchan saben, saben que tienes tu chispa súper especial. Y además, pues darle las gracias a todos los que han creído en el proyecto, ¿no? O sea, estaba Quetzal en algún momento, la Divina Pulque también nos invitó a un evento. Obviamente, Yasul está como en el top, que ella siempre nos ha puesto como en todo lo que quieran, chicos. Vamos, yo los apoyo, ¿no? Obviamente, Frank, en buena nota radio, y por ahí empiezan a crecer más proyectos y más cosas, pero pues Radio Cósmica sigue esta transmisión navegando por el espacio, por el ciberespacio, hasta pues llegar a Planeta B97, ¿no? Que pues tú quieres llegar más rápido, dale un like luego, luego en Facebook, ahí a la página. Nosotros nos vamos a tardar un poquito, pero pues la idea es llegar hasta allá. Muchas veces hemos tenido la idea de abandonar Radio Cósmica, porque pues la vida de adulto es un poco dura, las emociones que estamos viviendo tal vez no son las más gratas, y no nos hemos sentido también en mood. A veces nos cuesta mucho coincidir en tiempos, coincidir en ganas, coincidir en espacio incluso, en decir, bro, hoy sí tienes ganas de hablar, hoy sí tienes ganas de grabar, hoy sí tienes ganas de esto, cuando pues antes nos fluía, ya después de un tiempo nos empezó a pasar de que ya no hacíamos pláticas, ya no teníamos pláticas, hacíamos podcast, ya no era una amistad normal. Nos sentábamos y parecía que teníamos una multitud escuchándonos enfrente de nosotros, y era como, bro, estás dando el 100, venga, y de ahí han salido los mejores programas, han salido programas súper profundos como Amor Ansioso, que es uno de mis programas favoritos, y a pesar de todo, pues siempre elegimos estar aquí, sentados, hablándoles, haciendo que nos escuchen, haciendo que todas las vibraciones que emitimos les lleguen a sus oídos. Así que pues les agradecemos a todos los que duraron todo el año con nosotros, les agradecemos a todos los que se nos han juntado, a todos los que han dicho, bro, Radio Cósmica Rifa, a todos los comentarios chidos que nos han mandado, a todos los que pues neta se meten en el mood de beca, ya dinos los horóscopos porque neta urge, ya dime cómo me va a ir. Así que pues les agradezco mucho por confiar en nosotros, les agradezco mucho por confiar en Radio Cósmica, y les agradezco por estar aquí escuchando, así que pues amigos, feliz aniversario. Feliz aniversario, mi queridísima Bequita, y bueno, ya que nos pusimos nostálgicos, ¿qué onda? ¿Recuerdan el primer programa? Hablábamos de historias de terror. Y es que, para ser muy honestos, hoy, precisamente hace un año, 13 de octubre, pero del 2020, este mítico año tan interesante, donde nos llovió de todo, pandemia, desempleo, crecimiento personal, no sé, estuvo bastante intenso, y en ese momento dijimos, quiero escuchar una historia de terror. Y afortunadamente, un año después, yo sé que a muchos ya no les gusta tanto el tema, hay otros que están como súper interesados, ¿no? Encontramos la explicación de que era un fantasma, encontramos muchas cosas, y pues, dando remembranza a ese primer programa, pues el día de hoy tenemos... Es algo mágico. El especial de terror número 2 de Radio Cósmica, primer aniversario, parte 1. Está larguísimo el nombre, pero me encanta. Y parte 1, ¿por qué? Porque este es el primero de una serie de programas, porque es bien divertido hacer trilogías con nosotros, ya tiene mucho que no nos aventamos una, entonces, pues nos queremos aventar ahora, tal vez, tal vez cuatro programas, porque estaría bien cool, porque es nuestro aniversario, porque podemos, pero, pues vamos a estar tratando diferentes temas paranormales, y una que otra historia de Radio Cósmica, porque ya saben que este programa no puede venir sin las historias de Beca Historias, y obviamente no pueden venir, no pueden faltar tampoco mis historias, ¿no? Porque, pues todos hemos vivido cosas extrañas, cosas que, por más que seas escéptico, que le busques una explicación, llega un punto en el que dices, híjole, como que, ah, caray, es como decir, ah, carajas, Venezuela, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí, no? O sea, realmente sí voló ese muñeco, porque déjenme contarles que durante una transmisión en un azulizando o becalizando, me asustaron en vivo, me movieron ahí unas cosillas, creo que ya lo he comentado varias veces, pero, pues, para que vean que las cosas extrañas y paranormales, o sea, aunque seas escéptico, siguen pasando. Sí, además de que siempre que tocamos el tema en los lives, que son los viernes a las nueve de la noche, bueno, tratamos de que eso pase. Siempre que hablamos de terror, no sé por qué nos empieza a fallar el internet, ¿te has dado cuenta de eso? Y es como de que, cámara, banda, síganle, y es como, bro, me trabé, y hago, uy, quieto. Es que por alguna razón no quieren que hablemos más de esto, pues yo siento que es por la energía que tenemos Azul y yo, al momento de que empezamos a hablar, empezamos a, pues, tener como esta ley de atracción hacia las cosas y dice como, bro, tú crees en mí, ahí te voy, ¿no? Ahí te voy, San Pedro. Siento que también tiene mucho que ver con la ley de atracción y el entorno en el que te estás desenvolviendo, porque por algo, a lo mejor va a ser presencia o te va a saludar, o no sé, en alguna situación quiere hacer contacto contigo para que le ayudes a cruzar o porque ve mucha luz en ti y es como, bro, ayúdame, por favor. Solamente, pues, para recordarles lo que dijo nuestro queridísimo Lucas, los fantasmas son la proyección de las emociones, es lo que se quedó ahí plasmado solamente. Así que, pues, bueno, gracias, gracias, Lucas, porque de verdad estuve mucho tiempo buscando la explicación. Si escuchan los programas anteriores de Radio Cósmica, que están todos en Spreaker, se van a dar cuenta de que siempre hice estas preguntas, siempre hice esta cuestión de, bro, ¿qué es un fantasma? Me puedes decir, ok, es un espíritu. Ajá, ¿qué es un espíritu? Es que es un alma. Ok, ¿qué es un alma? Es que es esto, nunca le dábamos al clavo hasta que llegó nuestro queridísimo Lucas y nos iluminó. Así que, pues, obviamente, vamos a hacer mención de todas estas cosas que nos han contado, ¿no? Porque esta vez les traemos historias que no nos pasaron a nosotros, pero sí nos las contaron. Y son historias interesantes porque a mí me emociona mucho saber que hay algo extraño que nos está observando en este momento, pero quizás en otro tiempo, en otro espacio, en otra dimensión. Alguien que nos está viendo o incluso nosotros mismos que estamos haciendo otra cosa en otro cuerpo, ya lo dijo la teoría del huevo. Así que, pues, no sé, la neta, quédense a escuchar estas historias porque, pues, ya van a comenzar. Continuamos con Radio Cósmica. Si quieres escuchar este y otros programas, acude a nuestro Spotify oficial o a nuestro Deezer oficial, Radio Cósmica. Regresamos a Radio Cósmica. Pues, obviamente, no vamos a quemar nombres, ¿no?, de estas personas que nos dieron como las historias. Algunos pidieron el anonimato, pero hay otras personas que, pues, sí siento que las historias también están un poco inverosímiles. Entonces, pues, no sé. ¿Por qué usas palabras que no entiendo? Pero es que inverosímil es muy fácil. Es lo mismo que inverosímil. Gracias. Duda aclarada. No, inverosímil, inverosímil es increíble. ¿Y por qué lo dices increíble? Porque es una más mamón decir inverosímil. Pero, pues, es que soy yo. Varias bromas malas después. Pues, sí, o sea, realmente es algo increíble, vejita. Gracias. ¿Por qué? Porque, imagínate, o sea, esta persona, pues, para los que me conocen de hace un tiempo, pues, saben que yo llegué a trabajar en el Tío Rojo. De hecho, en algún programa lo platicamos, ¿no?, en el cine Tío Rojo. Entonces, pues, uno de los gerentes que me llevaba muy bien con él, pues, me platicaba que en otro de los cines, no voy a decir cuál, pero, pues, no vayan nunca al de Reforma, porque, sí, o sea, había una función de medianoche en donde creo que era una película como de acción, ¿no?, de estas ondas y para ese estreno, o sea, tampoco era como muy conocida porque nos contó que había como 10 personas nada más ahí y, pues, nada, resulta que a mitad de la película ya eran como las 12, 12 y media de la noche porque ya saben que los estrenos son de la madrugada, pues, resulta que sale corriendo una niña disparada desde la última butaca, corriendo, 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 abre la puerta de emergencia, se sale y se va y se escucha cómo se está riendo. Entonces, pues, toda la gente enojada porque acaban de arruinar la película porque abrieron, se entró la luz y toda esta situación, pues, van a reclamar a gerencia, ¿no?, ah, ¿qué onda con esa niña? que no sé qué, que no sé cuándo y, pues, todos se quedan así como que, mmm, ¿cuál niña? O sea, ¿de qué están hablando, no?, o sea, no hay niños, son la única función que está, o sea, los de limpieza están del otro lado del cine, del complejo, o sea, este, ¿cómo les explicamos que están ustedes solos, ¿no? Entonces, pues, ya, se arregló con dándole cortesías toda esta onda que hace el tío rojo que, la verdad, cuando la riegan, sí se rifan con unos pases chidos, pero, pues, la historia no queda ahí, ¿no?, o sea, no quedaría como este suspenso, ¿no? Y, obviamente, pues, como no se podía quedar la duda entre los gerentes de esa niña que estaba causando sensación porque realmente no lo vio una persona, en la sala cuente esta persona que, pues, habían alrededor de nueve o diez personas y las nueve, diez personas vieron exactamente lo mismo, entonces, pues, se dieron a la tarea a revisar las cámaras. Obviamente, pues, estás hablando de una niña pequeña, o sea, puedes imaginarte cualquier cosa que se perdió, que la secuestraron, que se está escapando, que se está escondiendo, mil y un cosas. Pero se fue riendo como la secuestraron y se fue riendo. No lo sé, tal vez la niña escapando pensó que estaban jugando o algo así. No sé, la gente está loca. Pero el punto aquí es que, pues, revisaron las cámaras y en las cámaras solo se ve que se abre la puerta. No sale ninguna niña, no corre nadie, obviamente, y del lugar que resulta salió la niña disparada, o sea, eres un niño, o sea, no sales corriendo dos segundos, no, 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 o sea, necesitas tener un pequeño espacio para encarregarte, ¿estás de acuerdo? Pues resulta que ese pequeño espacio que se supone debería tener para encarregarse, pues estaba la pared de proyección. Entonces, la única forma que pudo haber hecho es saltarse por proyección, que son dos metros de alto, déjame te cuento, caer en una butaca sin hacer ruido y salir disparada corriendo desde ahí hasta abrir la puerta de emergencia. Pues aparte la vieron diez personas, Sí, o sea, está como súper cañón, o sea, es como inveros, ya no voy a dejar de decir esa palabra, pero, bueno, yo tengo una pregunta, fíjate que casualmente siempre que hablamos de que algo nos está asustando o que vimos algo raro, son niños, ¿no? O sea, la mayoría de personas te dicen como niñas, niñas, la niña del cine es que ahí dejó sus juguetes y casi siempre son niñas que tienen vestidos, ¿no? y el cabello negro súper larguísimo que no se le ve la cara, ¿no? Y qué tal si es la misma niña en diferentes sitios, ¿no? Porque, o sea, de verdad, siempre te dicen que es una niña con un vestido blanco o un vestido así, ¿no? Pero nunca ven a la niña con una bermuda, nunca la ven como con otra cosa que no sea un vestido. Pero ¿sabes qué? Eso se remarca mucho en la historia porque, digo, deja que saque el contexto, conoces la leyenda de la llorona, obviamente, todo el mundo sabe que usar a la Malinche que mata a sus hijos porque Hernán Cortés la manda a la goma y tal, pero resulta que no es solo la Malinche, o sea, hay diferentes lloronas de la cultura azteca y no obstante, también están en Latinoamérica y también vive en Europa la llorona, ¿por qué? porque precisamente está ese relato a nivel, yo creo que mundial, ¿no? En todas las culturas, ¿no? Y obviamente también lo vemos con los griegos porque resulta que una de las amantes de Zeus fue castigada por Hera, que es la esposa de Zeus y le hizo asesinar a sus hijos, la cual desde entonces se la pasa lamentando la pérdida de sus hijos. O sea, ¿me estás diciendo que hay un multiverso de lloronas? Básicamente. Guau, no sabía eso, pero sí, o sea, es como tipo en México, en todos los estados te dicen que voy en esa laguna, en esa laguna, ahogo a sus murritos, ¿no? Y es como de bro en todas, pero pues ahora tiene un poco de sentido. No sé ustedes qué opinan de la llorona y sus chavaquitos. Yo la verdad una vez sí la escuché, estaba con una de mis amigas y eran como las tres de la mañana, cerca de donde vivimos hay una laguna, que bueno, ahorita es fango, creo, ¿no? No, creo que esa es laguna porque ha llovido mucho y luego hay patitos y acá, ¿no? Está chido, pero pues bueno, X. El chiste es de que yo iba pasando con mi amiga bien feliz y de repente se escuchó, pero ya saben, ¿no? Esto de, si se escucha cerca, está lejos, si se escucha lejos, está cerca. Bro, la escuché re lejos, neta, o sea, mi amiga y yo nos quedamos como, bro, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y pues mi amiga, pues más tardó en preguntar qué es eso cuando ya la vi y estaba corriendo y me dijo, adiós bebesita, te veo mañana, me mandas un mensaje y yo, gracias por dejarme ir sola y pues ya me fui toda triste pero pues sí, o sea, creo que es una de las tantas veces, ¿no? Igual cuando estaba en la primaria pues con mis amiguitos o sea, yo sí he visto la llorona y esa como, pero no es cierto y total que dijimos todos como, a las 3 de la mañana vamos a ir a la laguna a ver qué onda, ¿tú crees que a las 3 de la mañana? Y al otro día llegamos todos y, ¿quién sí fue? Obviamente nadie había ido, éramos niños de cuánto, de 8 años, ¿tú crees que nuestros papás nos iban a dejar salir? Pero ya teníamos un punto de reunión, ya sabemos que íbamos acá, Mara Llorona, ¿qué a poco sí muy acá? Pero la verdad estamos bien tontos, ¿no? Yo lo volvería a hacer. Continuamos con Radio Cósmica. Síguenos en nuestras redes sociales Planeta B97, Alex Azul 97 y Beca Alienígena. Regresamos a Radio Cósmica. Es algo mágico. Pues está muy chida tu historia Azul, la neta es que sí me da miedo, pero sí ya, aparte de que la pregunta de cajón era qué es un fantasma, ahora es ¿por qué es una niña con un vestido blanco? Siempre, ¿no? Siempre confirmemos que hemos visto la mayoría de personas que son niñas. Igual los niños es como un niño, yo nunca he visto un niño. Bueno, de hecho tampoco una niña. Es que en realidad yo no he visto nada así. La única cosa que sí vi fue como un vato que estaba sentado en una silla en frente de mi puerta de la casa y era como... Solo se veía la silueta, no se le veía la cara ni nada, pero desde que yo abrí la puerta olía mucho como a humo de puro. Entonces cuando yo iba llegando siempre, pues no sé, escuchaba como eco raro, 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 raro. Cabe recalcar que yo siempre estaba borracha. O sea, siempre que llegaba, eran como 3, 4 de la mañana, yo siempre llegaba hasta las chancras. Entonces, pues no sé si fue verdad o fue mentira porque mi papá y mi hermano nunca les llegó este olor. Y este batillo era como un pachuco. Lo identifico así porque se le veía la silueta a un sombrero así como largo y una plumita. Y solo me quedaba así como de bro. Y mejor me salía y me la amanecía en la calle porque me daba miedo pasar. O sea, tenía que pasar exactamente por ahí para ir a mi cuarto. Entonces, muchas veces lo vi y lo vi como dos meses, yo creo. Seguidos, seguiditos. ¿Por qué? Pues porque la beca era bien borracha, ¿no? Entonces, no sé si era porque neta yo ya estaba mal. O sea, yo ya estaba quedando loquita o porque realmente alguien me estaba diciendo bro ya párale a tu relajo, ¿no? Pues lo que te decía, ¿no? Cualquier persona que sea escéptica puede juzgar, ¿no? O malinterpretar que hay cosas que pasan. O sea, invariablemente por alguna extraña situación se cayó un muñeco de tu cuarto, de tu habitación y resulta que tiene una forma rara de caer, ¿no? Antinatural. La lógica te dicta una cosa pero de repente cayó en otro lado y aparte estaba en una posición que no debería haberse caído, ¿no? Y por más que le buscas, por más que intentas, por más que lo masticas no hay una explicación y la mente racional pues creo que se ve en la cultura misma o sea, cuántas deidades no hemos conocido, ¿no? Cuántos dioses no ha habido cuántas creencias en cuántas cosas no podemos poner nuestra fe y si se supone que la mente domina la materia ¿qué no te dice que tus ojos te pueden jugar una broma, ¿no? O que te dice que lo que estás viendo te está jugando la broma. Pues es que yo creo que ya es como queda que lo juzgue cada persona que vive que vive y que lo vive, ¿no? Incluso, o sea el hecho de que te compartan esas historias es muy interesante pero cuando lo vives sí es como bro, ¿qué anda, no? A mí pues realmente no me gusta vivirlo porque sí me han pasado cosas bien extrañas muy, muy extrañas y pues sí me da mucho miedo también como saber saber que hay algo saber que me voy a encontrar y pues obviamente con eso le doy inicio a nuestra segunda historia de la noche esta historia me la contó alguien muy cercana a mí ¡Ahí tengo un gallo! ¡Pérenme! ¡Ah! Y ahora sí, perdón casi, casi estaba como la Lolita ya la de Phil Barrera Sí, realmente estaba como ¡Eh! ¡El fantasma de ¡Ah! Eso es un lado más se la pasa riéndose de mí ¿O te ríes conmigo? Contigo No es cierto te ríes de mí También, güey Romántico Cochinada de viejo casquibano ¡Lángaro! Inverosímil, inverosímil También es un buen insulto y el otro es como ¡Ah! Soy increíble, gracias Imagina toda persona culpa ¡Una persona culta! Yo le digo esa palabra y se le queda como ¡Ah! Muchas gracias por decirme increíble y yo ¡No, imbécil! Varias bromas malas después Ahora sí ya Con esto pues damos entrada a nuestra segunda historia Esa historia me la contó alguien que es muy, muy cercana a mí Una persona que ha compartido muchas cosas conmigo y que me ha enseñado Es una persona mayor que yo Es una persona con hijos Es una persona que pues sí cree en la iglesia y esta onda de la religión pero pues también me contó que han pasado cosas Esa historia que me contó se desarrolla justo en la casa que me quedé a dormir ese día Gracias por asustarme no pude dormir pero estuvo estuvo muy increíble o sea, la real fue como muy natural empezamos a hablar de este tema y me dijo que pues ella conoció a una persona que le gustaba hacer brujería ¿no? que estaba cerca de su casa entonces pues resulta que pues como estaba demasiado cerca pues esta persona que hacía cosas enterraba cosas incluso las macetas de las plantas y esta onda no sé para qué lo hacía no sé cuál era su fin pero pues sí hacía cosas entonces siento que se quedó algo ahí algo algo que por una extraña razón todavía está ahí algo que te quiere decir algo pero no sabe cómo expresarlo así que pues bueno me contó que cuando era una una niña que cuando era niña dormía en una cama de como de la orilla y que se paró a tomar agua iba bien feliz ahí con su agüita y toda la onda y escuchaba ruido cerca de su papá entonces pues tenía que pasar para para ir a su cuarto por ahí y ya iba bien feliz y dice que vio a una persona totalmente oscura 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 que estaba gateando directo hacia la cama de su papá entonces esta ay esta me das que lo frío contarlo se lo juro esta persona esta cosa este ente lo que ella vio se percató de que ella lo vio y cuando volteó a verla se vieron fijamente dice que era una cara cadavérica que no tenía como ojos y esta onda forma pero se le veía como los ojos sumidos las ojeras así o sea se veía feo se veía como un cadáver y que ella se quedó como de que onda no así como que se sacó muchísimo de onda y que lo que más le impresionó en ese momento no fue verla a esa cosa sino fue la expresión que hizo cuando la vio porque dice que se vieron fijamente y esta cosa que estaba gateando hizo una expresión de ching ya me vieron así y se fue y fue como bro ay te lo juro que se me puso la piel chinita porque cuando me estaba contando era de noche y yo como de que gracias yo me voy a quedar sola en ese cuarto gracias bueno no en ese cuarto pero si abajo de donde pasó eso y es una casota en serio es una casota y si he escuchado cosas raras porque frecuento mucho ese lugar entonces de repente estamos dormidos y se escucha como arrastran muebles se escuchan risas se escucha como platican ahí arriba justo donde encontró esto y pues cuando me contó eso yo le dije bro pero que no te dio miedo que onda con eso y me dijo no pues si me me impresionó porque yo no sabía que era o sea imagínate la inocencia de un niño al ver eso no es como de que onda contigo yo pensaría que es un ratero que quiere hacerle daño a mi familia claro regresamos al punto como buscarle una explicación racional a cualquier evento paranormal que pasa es el comportamiento mismo del humano o sea buscarle una razón desde el hecho de que pues se te mueva no sé en algún momento me contaron igual hay una persona que conozco que pues tuvo varios trabajos le hicieron varios trabajos de esto de brujería brujería santería una onda así rara realmente te mentiría de que fue pero pues él cuenta que en su casa muchas veces se movían las cosas y que hay un evento muy claro que le tocó a él que estaba sentado estaba cenando y la servilleta empezó a moverse solita entonces pues esta persona pues pensó oye ya se metió un animal no es una araña un ratón y le metió el manotazo para matar a esa cosa quita la servilleta y oh sorpresa no hay nada wow y no fue el viento no 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 o sea estaba todo como cerrado no y es que dice que caminó o sea que realmente o sea fue como como si tuviera un animal abajo como la mano de la familia monster algo así como el buen dedos no ándale si así se llama pues quien sabe no o sea digo yo a todo esto pues no la tengo otra explicación más que pues como hacían trabajo cerca de ahí alguna entidad se quedó atrapada en esta en este universo y quizás a la persona que se estaba acercando pues era alguien que le iba a dar luz o lo estaba cuidando tal vez no sabemos realmente que es lo que era no sabemos si era bueno o malo lo único que me dijo es que le daba mucho miedo y me hacían bromas respecto a eso sabes o sea si me decían aguas beca porque te va a salir la sombra negra no puede ser era como si si me daba miedo me daba mucho miedo porque neta yo me quedaba luego sola en ese cuarto y escuchaba cosas ya cuando me quedaba acompañada era como ay que alivio pero pues siguen escuchando cosas entonces yo siento que si se quedaron ahí muchas emociones muchos sentimientos reprimidos que quieren salir no porque igual te dicen que cuando espantan en una casa pues se quedan los sentimientos las emociones que se vivían en este tiempo y si quieren saber un poquito más o quieren entenderme un poquito más a lo que me refiero con esto de los sentimientos que se quedaron ahí les recomiendo mucho la película de los otros está muy chida véanla y ya después me cuentan qué show con esa onda pero si siento que tiene mucho que ver con las cosas que se hicieron en un pasado que se quedaron ahí plasmadas a mi si me gusta saber que son energías que atrajeron son cosas que ellos mismos dijeron bro quiero que estés aquí a lo mejor era su protector o sea no sabemos realmente que era si no y si nos adentramos un poco en ese como tema en ese ámbito también recuerda que todas estas cosas son portales o sea el hecho de hacer el pentagrama el hecho de jugar la ouija el hecho de persinarse incluso o sea son tanto protecciones como precisamente portales que invitan a pasar a entes dejémoslo en entes porque no sabemos si son buenos son malos son animales son guías son muchas cosas pero al final de todo esto o sea híjole con la brujería está como cañón porque aparte de del mal que puede provocarte o sea en el ámbito de que estoy viendo cosas y que si creo en estas cosas y me está volviendo loco o sea el hecho de que esas personas estén matando animales que los avienten a un río o sea es un punto de contagio muy feo o sea tanto dañan como a las personas como a la naturaleza que se supone y están cuidando porque al final las brujas pues eso hacían cuidar la naturaleza es que hay diferentes tipos de brujas no sé mucho respecto al tema pero si hay diferentes tipos de brujas y bueno hablando de eso yo también tengo otra duda es que yo tengo muchas dudas respecto a esto yo no entiendo por qué por qué cuando hacen brujería que animales que pues hacen trabajos no sé si se les llaman hacen trabajos están cerca de las vías del tren o en un río o cerca de donde hay agua una vez esto sí es como muy personal mío o sea eso sí me pasó y hay testigos o sea de verdad es que casi siempre que me pasa algo hay testigos entonces sí está muy raro me fueron a curar de espanto era una persona que igual es muy apegada a mí es como como una persona que quiero mucho y entonces yo le dije oiga cúrame de espanto ¿por qué? porque esta persona incluso sabe leer las cartas ella me ha dicho que lee las cartas pero que entra en un estado de trance y después de que despierta ya no se acuerda de nada entonces está raro ¿no? como tiene mucha energía bonita esa persona atrae cosas muy buenas a su vida y creo que mucho le he aprendido entonces dije bro me tengo que acercar a esta persona es la indicada para que me cura de espanto ¿no? entonces pues justo me dijo ok Beca sí consíguete espíritus para tomar y espíritus para untar estas cosas las puedes comprar en cualquier tienda donde venden protecciones o esta onda collares y esta así esencias para hacer cosas ¿no? para trabajos ya sea para la abundancia para atrapagüeras que por ahí me dijeron que yo me puse de esas porque sí atrapo a las güeras no es cierto pero pues sí sí fue como raro porque pues me dijo no pues este lleva eso y no te preocupes todo va a salir bien y me dijo tú ten fe en lo que creas encomiéndate a Dios y todo va a salir bien y cuando íbamos camino hacia allá me dijo tiene que ser en un río les digo que aquí hay una laguna que pues también desemboca como en un canalito entonces fuimos y este canal me da mucha mucha no sé qué porque ahí mismo fue donde nos pasó lo que les contaba de la historia que les conté exactamente hace un año de mi amigo ni me acuerdo cómo se llama Juanito creo que le había puesto ahí mismo fue donde pasó entonces fuimos eran como las 11 de la noche y me dijo encomiéndate a Dios y me dijo no tengas miedo y si ves algo ignóralo y yo como no pues muchas gracias ¿no? quién sabe qué cosa me va a andar haciendo pero casualmente me llevó a ese lugar ¿no? a donde hay agua y ella me explicó que era porque tenía que dejar que fluyera que el agua te limpia que el agua se lleva a los espíritus que ya no necesitas a las energías que ya no necesitas entonces supongo que también por eso lo hacen los brujos y los santeros ahí ¿no? no sé no sé en algún momento lo voy a investigar y les voy a contar pues resulta que empezamos con esta onda ¿no? empezó a rezar a todo esta onda y se me paró enfrente me dijo cierra los ojos y tranquila relájate entonces cuando cierro los ojos se sentía una paz un silencio neta no pasaba ni un alma de verdad atrás de mí tenía alguien que me estaba protegiendo delante de mí tenía la señora y del otro lado tenía otra protección estaban tres personas ahí tres personas con mucha luz que se estaban preparando para eso y de repente me dice ¿cómo te llamas? cuando le suelto mi nombre grita mi nombre que me pegó un susto que para que les cuento ¿no? el susto doble pues di un brincote así horrible y sentí como esa cosa ese grito limpió mi cuerpo o sea lo atravesó desde adelante hacia atrás sentí como una energía como no sé cómo explicarlo sentí bien raro salió por mi espalda e incluso me debilitó tanto que saliera que me tuve que agarrar del barandal y después me dieron un buen de náuseas así cañón y ya entonces la señora me dijo toma me untó esos los espíritus me los untó en la nuca en la frente en el pecho en los brazos también y ya y me dijo tranquila todo va a estar bien ya tú relájate y todo y la señora se puso pálida 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 entonces ya cuando vamos caminando me dice ¿cómo te sientes? y le digo me siento rara me siento muy débil pero pues ya y me dijo pero ya salió me dijo si lo sintieron y yo les expliqué lo que lo que les conté no que sentía esta onda y la persona que estaba atrás de mí es una persona muy escéptica ha visto cosas conmigo incluso y es como de neve que estás loca entonces iba muy callada y le dije ¿tú qué onda? tú estabas atrás de mí la cosa que me salió iba directo hacia ella le digo ¿qué pasó? y se me queda viendo y me dice no la neta yo lo sentí yo sentí y dijo la neta estaba muy perra esa cosa que traías porque dice porque o sea pasó al lado de mí me empujó y yo como de ¿cómo que te empujó? y me dijo pues sí o sea estaba en shock porque no sabía por qué había pasado eso o sea porque justo de que yo sentí que salió ella sintió que pasó justo al lado de ella y se fue después de eso pues ya comencé a comer porque yo dejé de comer dejé de dormir estaba toda agujerosa tenía pesadillas me sentía mal 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 después de eso ya comencé a seguir ¿no? como esta onda y la señora me explicó que cuando tienes un susto muy fuerte tu alma se va de tu cuerpo desaparece entonces pues me dijo tienes perdida tu alma no sabe dónde está por eso le hablé para que regresara porque tu cuerpo lo estaba habitando una persona una energía que piensa que todavía está viva y te estaba carcomiendo porque es un alma que ya está muerta que ya no tiene luz entonces tu alma pues ya no podía entrar porque bro pues cómo entras a un espacio que ya está ocupado suena muy fumado todo esto que le estoy contando imagínense cómo estaba yo cuando me contó todo eso pero de verdad que han pasado tantas cosas que yo sí creo porque lo he visto lo he vivido y conozco personas he estado en sucesos donde me ha pasado tú qué opinas azul continuamos con Radio Cósmica es algo mágico increíble historia ¿no? qué miedo realmente es pues sí increíble lo que pasa ¿no? o sea cómo se puede materializar una energía ¿no? y es que pues hablemos de realidades ¿no? estas emociones estos entes estos espíritus andan rondando en cualquier lado o sea nosotros no los podemos divisar en este plano terrenal ¿no? pero ellos pues se mueven por otras dimensiones en otro tiempo en otro tiempo en otro espacio no sé están como súper raros ¿no? súper random y pues alguno de ellos oye pues si ves que ahí está el caparazón vacío ¿por qué no le das? digo hay un ejemplo muy interesante en la película de Soul donde cuando las almas se van como se pierden mucho en algo imposible de hacer que se frustran se vuelven como unos entes como raros ¿no? como que están deprimidos ¿no? entonces yo siento que pues estas almas que están vagando que están aquí todavía que no saben o que no están aceptando de que pues ya valió ¿no? o sea que ya se murieron se siguen quedando aquí y buscan cómo regresar a la vida porque si existiera ese ese punto oye créeme que yo quisiera intentarlo otra vez ¿no? o sea regresar a la vida y si veo que hay un cuerpo ahí con permiso o sea si soy un fantasma ya te gané beca ¿no? ya te digané ¿no? dame chance yo si quiero ¿no? y obviamente como ya es algo muerto no sé dicen que lo que está podrido podre lo demás ¿no? exacto sí o sea y tuvo mucho sentido cuando me lo contó sí tuvo mucho sentido todo por la forma en la que yo me estaba descomponiendo humanamente o sea ya no era solamente emocional estamos hablando de cambios físicos cambios físicos donde yo soy una persona que impongo ¿sabes? impongo miedo no sé respeto si no la combi no te hace la parada sí o sea tipo tipo eso más o menos piensan que los voy a saltar entonces pues yo me estaba volviendo una persona débil chiquita me estaba sintiendo chiquita pero pues bueno también tomó mucho sentido porque en ese entonces yo había leído una leyenda de la medicina prehispánica que decía que pues antes se creía que nosotros teníamos tres almas ¿no? teníamos un alma por la nuca otra en el corazón y otra en el hígado unas pues te daban la personalidad otras pues te ayudaban como a sanar todos los rencores y esta onda y el que estaba en la nuca que se llamaba Tonali era el alma chida el alma reina era la que la que carnal yo aquí mando entonces pues a veces tus almas se iban a dar el rol ya me hartaste carnal estás muy frustrado me desespera tus emociones ya no puedo bye se iban a dar el rol y de repente regresaban así la única que no se podía alejar por mucho tiempo era el Tonali porque si el Tonali se alejaba mucho o sea tu cuerpo ya adiós te morías eso se creía en la medicina prehispánica hace muchos muchos años obviamente entonces imagínate bro perdí el Tonali probablemente no se me fue el Tonali y pues era como llegó otro Tonali oscuro ese era como tonaloyo creo y dijo carnal con permiso pero pues de verdad o sea me hubiera gustado mucho tener como una foto del antes y después para que vieran como como si hubo un cambio digo incluso me encantaría que esta persona diera como su opinión de eso pero no le gusta hablar de este tema me ayudó porque si me vio muy mal y yo sé que ella tenía el poder para ayudarme porque yo confié en ella o sea yo le di toda esa energía para decirle bro tú tú me amas tú ayúdame y así pasó entonces después de eso sí cambiaron muchas cosas pero pues igual no hay como estas cosas que te andan limpiando con no sé cuando tenía 12 años creo fue mi última limpia que me llevó a hacer mi mamá porque siempre he sido muy asustadiza siempre todo me espanta todo me hace brincar y pues siempre me decían hay que curarla de espanto y me llevaban con una señora que estaba cieguita no sé si todavía viva pero hacía masajes y curaba de espanto y esta doña era la riatota ¿no? aquí entonces este les pidió un tonayan yo creo que desde ahí empezó mi adicción por el tonayan y me dijo cierre los ojos y de repente me empezó a escupir el tonayan en la cara y yo dame más dame más no pero sí me empezó a escupir y me dijo tápate chido porque esto está muy caliente y ya y después de eso pues dice mi mamá me contó que pues ya cambió toda la onda no sé si a ti alguna vez te llegaron a curar de espanto en alguna vez tuve una limpia de huevo o sea literal me pasaron como el huevito no me habían hecho mal de ojo era chiquito entonces como que lloraba mucho como que era muy fastidión tenía como mucho esto de la mamitis que solo quería estar con mamá que me estuviera abrazando chiqueando y pues nada o sea me pasaron como el huevo y cuando lo abrieron salió negro estuvo como bien raro y bien intenso y sí fue como oh hay que llevarlo con el sacerdote porque sí también en alguna ocasión digo hablando también del miedo pero ya como el miedo más real en alguna ocasión me llegaron a saltar y pues en estos atracos pues no fue como nada agradable porque pues sí desenfundaron la pistola y me pusieron un arma de fuego en la cabeza o sea no entonces fue como muy cañón demasiado no agradable sí no estuvo muy cañón y de ahí me pasó pues no algo parecido a ti pero sí me sentía muy cansado o sea realmente yo no tuve como este cambio de ojeroso que no dormía no comía pero todo el tiempo tenía sueño todo el tiempo tenía sueño y pues me llevaron con un sacerdote el sacerdote me empezó a untar digo mamá es como súper religiosa todos los que la conocen digo te amo mamá pero sabes que lo eres y este y pues nada o sea me llevo con el sacerdote me rezaron como algunos salmos y todo esto y después de eso pues sí me dio mucho sueño al día siguiente que desperté como si nada hubiera pasado ya full pila full adrenalina y vámonos a lo que sigue como siempre hemos andado entonces pues no sé son creencias ¿no? ¿dónde pones tu fe? ¿dónde pones tu fe? y pues hablando de la fe fíjate que incluso hasta hay personas que han confiado en mí para que yo yo las les pase el huevito y me han dicho como qué es lo que tengo que hacer para para ayudarles ¿no? para saber qué onda pero a mí sí me ha pasado que yo me mareo mucho cuando cuando hago esto y como soy muy aprehensiva con las energías incluso si hay alguien que tiene una energía súper fea y está sentado al lado de mí me dan náuseas porque mi energía es como un escudo protector que me dice bro aléjate de eso aléjate aléjate no me lo pone en situaciones tan malas pero sí me da avisos como de que no esta persona no y es que también entra ahí en juego tu instinto ¿no? de supervivencia digo el instinto natural sabes cuando una persona no te vibra ¿no? sabes que ese carnalito que se ve sospechoso es porque está haciendo algo raro y muchas veces no es discriminación ¿no? o sea porque hay que especificar ¿no? o sea yo estoy hablando de que cualquier persona te puede dar miedo ¿no? gracias por la descripción pero o sea obviamente pues no no porque sea diferente a ti te va a asustar ¿no? o sea también date el tiempo pero si hay ciertas personas que no te vibran ¿no? y hay personas que dicen como que aléjate de mí ¿no? como que me vas a hacer daño y es parte de de supervivir ¿no? de sobrevivir porque incluso cuando pues nos aventamos no sé en la moto en la bici nosotros que andamos un buen en la bici y pues sí chicos hablando de todo esto de la energía pues desafortunadamente la energía de la nave se está agotando y yo sé que el tema es increíblemente extenso y podemos dar muchísimas historias y es por eso que lo vamos a dividir en varios capítulos así que no te los pierdas esto es el inicio de este primer aniversario de Radio Cósmica con este especial de terror número 2 parte 1 si ahora si lo dije bien creo que no le cambié el nombre como siempre y si lo cambié avísenme no no lo cambiaste creo que por fin entendiste el mensaje la golpiza que te di por andar cambiándole el nombre a los programas todo el tiempo y pues nada chicos recuerden que todos los miércoles vamos a estar aquí precisamente en Buena Nota Radio escúchenos todos los miércoles a las 10 de la noche y tú chico que nos estás escuchando en el futuro hoy sábado a las 2 de la tarde también estamos en retransmisión obviamente con ustedes compartiendo estos programas increíbles y pues chicos denle un like hermoso a Yasul porque pues se lo merece ha estado esforzándose mucho está sacando ropa increíble fotos increíbles dedicación y esfuerzo 100% mexicano apoyen apoyen y denle una segunda vida a la ropa menos a su ex amigos por favor no lo vale la pena no vale la pena pero la ropa sí aparte está bien chida esa ropita como para pasiva digo para mí no porque pues soy beca dude pero pues sí para un en otro universo beca pasiva usaría esa ropa y aparte de que ya está obviamente la temporada de otoño entonces ya se vienen colores más chidos se viene como ropita más para abrigarte más para andar pues coquetona y pues nada amigos esto es todo espero que les haya gustado mucho y pues obviamente queremos saber más anécdotas que nos cuenten gracias a los que nos compartieron estas historias gracias por escucharnos y pues nada felicidades también a ustedes que llevan un año escuchando Radio Cósmica cámara bandita acuérdense que yo soy beca alienígena en facebook y en instagram y pues nada carnal yo soy alexazul97 en facebook twitter e instagram y bueno chicos aterrizamos cámara bandita y se la lavan gracias por viajar con Radio Cósmica aterrizamos y volvemos a la normalidad agradecemos a y azul y a buena nota radio por patrocinarnos estás escuchando buena nota radio a' 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 a'